El Fiat Berto 5020 está diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los aficionados adaptándose fácilmente a muchas tareas domésticas. Su diseño inteligente y compacto permite un importante ahorro de espacio, un aspecto fundamental para aquellos con espacio limitado. Lo que lo diferencia es su característica, sin aceite. Eliminando la necesidad de mantenimiento de aceite, cuenta con un motor eléctrico de 1.3 caballos de fuerza y una capacidad de aspiración de 150 litros de aire por minuto. Con una presión máxima de 8 bar y un tanque de 50 litros, mantiene un equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia, todo ello con un peso de sólo 27 kg, facilitando su transporte gracias a sus ruedas y asa. El rango de aplicaciones del Fiat Berto 5020 es amplio, cubriendo una gran variedad de tareas, desde aerografía, pintura hasta inflado y muchas otras operaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.